Hoy estamos creo que en una capacitación muy importante que es el uso de redes sociales, el uso de las nuevas tecnologías para poder desarrollar emprendimientos, para poder dar a conocer productos, para poder generar fuentes de trabajo en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Así que desde ya muy agradecidos a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, muy agradecidos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que son los articuladores de este proceso y con una gran convocatoria, la verdad que más de 50 inscriptos que tienen proyectos de desarrollo, que tienen ideas para generar, que tienen algunos productos para vender. Y con estas herramientas, con estas nuevas tecnologías, se van a poder acercar, por supuesto, estos productos a los vecinos de nuestra ciudad, a ciudadanos del resto del país y, ¿por qué no?, a través de las redes sociales como Facebook o Instagram, a todo el mundo. Así que creo que es una gran herramienta en este gran cambio de la matriz productiva que viene generando el gobierno provincial y el gobierno municipal. Una buena forma de poder, a través de Internet, posicionar los distintos productos que se realizan acá, en nuestra provincia y en San Salvador de Jujuy en especial, para poder contar con esta salida práctica, para poder llegar a los potenciales clientes y para que los microemprendedores o las pequeñas, las medianas empresas también que existen, puedan contar con las herramientas necesarias y poder realizar este comercio a distancia, posicionar sus productos, venderlos, una buena salida y en especial en las épocas que nos toca vivir.